Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, 15 minutos sobre las 9 de la mañana Bienvenidos de nuevo al Magazine de Onda Fuerteventura Y en esta ocasión lo veníamos anunciando Desde el sumario de esta mañana Entrevista de Sergio Lloret, presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura Bienvenido, presidente Buenos días, Nuria, a los que nos escuchan Bueno, semana difícil, muy difícil Desde que el pasado jueves, ya saben, AMF instara a Sergio Lloret A cesar a la consejera Sandra Domínguez Un cese que se hace prácticamente en cuestión de 24 horas O menos de 24 horas Y a partir de ahí, declaraciones del Partido Socialista Concretamente Juan Jiménez Declaraciones de Marcial Morales En este caso, Coalición Canaria Declaraciones de Podemos Y la renuncia a formar parte de un gobierno hipotético Del propio Alejandro Jorge Usted termina compareciendo De momento no sabemos nada nuevo de Sandra Domínguez No ha hablado más allá de las acusaciones o presuntas acusaciones Sobre irregularidades dentro del planeamiento insular Yo quería preguntarle ¿Qué relación que ha llevado a que Sandra Domínguez Abandone asambleas municipales de Fuerteventura Después de que ha sido una de las principales facilitadoras De que usted en este momento Ostente la presidencia del Cabildo Insular Después de cuatro meses tan duros Como fue lo ocurrido desde el mes de diciembre? Bueno, esa pregunta yo creo que es Sandra Quien debe contestarla Lo que sí es cierto Que asambleas municipales de Fuerteventura De ponerse en contacto con ella Incluso convocarla a una reunión Para analizar Bueno, para saber sobre todo Cuál iba a ser su postura Si hay una línea de coordinación Con asambleas municipales de Fuerteventura De la que era presidenta hasta hace poco Y evidentemente dentro del seno Del grupo de gobierno Y bueno, ella decide no participar Y comunica que no quiere formar parte De asambleas municipales de Fuerteventura Y que se la dé de baja En ese sentido Pues asambleas municipales de Fuerteventura Los órganos de dirección Pues toman una decisión Que es la que me comunican a mí No son decisiones agradables Pero bueno, cuando se está Al frente de una institución Pues todas las determinaciones Que tienes que tomar No son agradables Y está en concreto Ni siquiera ni en lo político Ni en lo personal Pero a veces son necesarias Yo sí que creo que en esa parte Bueno, era necesario tomar Esa decisión Efectivamente Sandra negoció Una buena parte Del nuevo acuerdo De gobierno Bueno, no siempre facilitó El que se considera El que es que se Digamos que se consiguiera El acuerdo en los términos Que finalmente salió Pero a pesar de todo Tampoco se tuvo esto en cuenta De cara a la relación con ella Oye En cuanto se conformó El nuevo gobierno Bueno, se le dio a elegir De las áreas que había negociado AMF Que ella también las negoció Pues que eligieran Las que quisiera llevar Solicitó tener un cargo De confianza Además Que teníamos limitaciones Para designar Para otras Funciones que eran necesarias Y que no nombramos Por cumplir Los compromisos del partido Y míos Y míos con ella O sea que Desde ese punto de vista Yo creo que El trato con ella Fue completamente Correcto Fue correcto Insisto A pesar de que su postura Dentro de las negociaciones Fue cambiando Porque aquí había Una negociación Primero De asambleas municipales De Fuerteventura Coalición Canaria Y Partido Popular Y una vez se llega A ese preacuerdo Con varias opciones Se inicia una negociación Con Nueva Canaria Donde Digamos Su postura inicial Fue una Que facilitaba el acuerdo Y fue evolucionando En una línea Que no lo facilitaba Pero bueno Que finalmente salió Con muchísimas dificultades Yo cuando Bueno yo dije Nosotros tomamos La decisión De no acudir A aquellos presupuestos Para no votarlos En contra El presidente anterior Decidió cesarnos A partir de ahí Se inició la negociación Política Y mucha gente A mí me decía Oye tendrán todo Amarrado ¿No? Como de aquí No sabes Nosotros hemos tomado Determinación Éramos críticos Con el gobierno anterior Y yo creo que se ha visto Que de aquí amarrado No ha habido nada Ha sido una negociación Política Lógica y legítima Donde también Pues tanto el Partido Socialista Como las otras fuerzas políticas También estaban estableciendo Sus negociaciones Y finalmente salió Este acuerdo Donde bueno Se me propuso a mí Como candidato A la presidencia Y lo decía Y lo vuelvo a decir Y agradeciendo El gesto de Nueva Canarias Y de Alejandro De permitir y facilitar Ese planteamiento Bueno Donde La actitud de Sandra Es verdad que la complicó Pero bueno No se tuvo en cuenta En absoluto Incluso en la conformación Del gobierno Y a la gestión de áreas Y empezamos a gobernar Bueno Las dificultades Después surgieron En sentido Con su actitud De colocarse fuera Y vamos a decir Desvincularse De MF Y bueno Claro Evidentemente No puede haber Un verso suelto En el seno Un grupo de gobierno Porque es un acuerdo Entre tres fuerzas políticas No entre Personas independientes Ni siquiera conmigo Que donde yo soy independiente En la lista Pero bueno Yo fui como independiente De las listas De asambleas municipales De Fuerteventura También Cuando me presenté Al ayuntamiento De Tuinés Y también cuando estuve En la oposición En el Cabildo Hace dos legislaturas Pero cuando vas Entendiendo que vas Con un grupo de gente Con la que estás dispuesto A llevar un rumbo De trabajo común Y desde luego A coordinar Las acciones de gobierno Y no ser un elemento Digamos Un verso Un verso suelto Como decía antes En el seno El grupo de gobierno Porque si no Complica mucho La acción del gobierno Y de usted Que le tocó El puesto de presidente Si no le hubieran dado El puesto de presidente Hubiera Hubiera apoyado Esta conformación De gobierno Yo personalmente Sí, sí Por supuesto Yo solo participé De las reuniones Que se tuvieron Distintas Que se tuvieron Desde nuestros seses Digamos Ya no solo Con dirigentes políticos Insulares Sino también Regionales Yo solo participé En la que creo Que fue el 26 de enero Si no recuerdo mal Donde se suscribe Ya a ese acuerdo Con varias opciones Porque alguna de ellas Concretamente La de que yo Pudiera ser elegido Candidato Que es lo que Planteaban las tres fuerzas Políticas Como primera opción Dependía De que Alejandro Renunciara a ser Cabeza de lista Y de que Nueva Canarias También estuviera de acuerdo Con eso Entonces a partir de ahí Se inicia otra Negociación De asambleas municipales De Fuerteventura Con Nueva Canarias Para ver si esa Posibilidad Si se podía llegar A un acuerdo En ese sentido Que tampoco fue fácil Que tampoco fue fácil Y hubo incertidumbre Hasta el último momento Pero bueno Que finalmente Bueno Pues salió así Y luego también Coalición Canaria Partido Popular Cumplieron Con lo que se acordó Y que les voy a decir A ustedes Que han visto Toda la incertidumbre Y digamos Iquinielas Que ha habido Durante estos casi Tres meses Vamos a A lo que es El contenido De lo que está sucediendo Que al fin y al cabo Es ese plan insular Según parece ¿No? El cambio O la diferencia De criterios El modelo de desarrollo Que parece ser Que tiene usted previsto Sergio El modelo de desarrollo Que tiene previsto Bueno pues O tenía previsto Sandra Domínguez Los pasos Que se iban a dar Usted el otro día Esta semana En esa comparecencia Hablaba sobre La decisión De concederle A GES Plan Que continúe Este documento Mientras que La postura de Sandra Domínguez Es que para las subsanaciones Que apenas hacen falta Para llevarlo hacia adelante Ni es necesario Volver a redactarlo Ni es necesario Que sea por un coste económico Tan elevado ¿En qué estado Se encuentra Exactamente Este plan? Bueno En primer lugar No ha habido Ni una sola discrepancia En cuanto al modelo O a lo que tenemos Que plantear En el plan insular En el seno Del nuevo grupo de gobierno Sencillamente Porque no hemos tenido Una sola reunión Todavía que nos haya permitido Entrar En esos asuntos En el fondo De la cuestión No hemos podido Entrar Ni siquiera Yo con Sandra Yo en las distintas reuniones De coordinación Que tuve Con Sandra En este Bueno Un poco más de un mes Donde tuvo la responsabilidad De ordenación del territorio Y de gestión de bienes Lo que hice fue Porque son dos áreas Que gestionaba yo Con anterioridad Informarla de Administrativamente Dónde estábamos Qué decisiones Habían tomado Hasta dónde Habíamos llegado Y poco más No hemos entrado En el fondo De las cuestiones relacionadas Con el planamiento insular Que no solo es el plan insular Y ahora hablamos De eso Lo que está previsto Y que es necesario poner en marcha De una vez En Fuerteventura Y ahora en concreto Algunas acciones Algunas acciones más O sea que no No ha habido discrepanse Porque no Hemos entrado Que pueda haber Opiniones distintas Pues seguro Pero eso pasa En todos los gobiernos Y en la corporación Y lo decíamos Y lo sostenemos En los grupos de gobiernos Queremos que el plan insular Sea participativo Bueno Yo estuve En la oposición En el Cabildo Y le puedo decir Que iba a las mesas de trabajo De seguimiento Del plan insular Sin un solo plano Que es uno de los temas Que he reivindicado Y que los documentos Que fueron a pleno Siempre los teníamos En el momento de la comisión Una decisión Que tomé yo Como consejero Responsable del área El año pasado Fue una vez Porque ese paso Sí que lo vimos Que yo creo que era un paso importante Que fue el dictamen Que fue el dictamen Que encargamos Al profesor Francisco Villar Que es uno de los padres De la nueva ley del suelo Sobre las dudas jurídicas Que había respecto A que determinadas cuestiones Que se planteaban El modelo comarcal Algunos sistemas generales Que no estaban incluidos En el documento Sobre el que tenemos Una memoria ambiental Aprobada en modo condicionado Y que es el punto de partida Ese es el hito administrativo De partida La memoria ambiental De 2014 Si no recuerdo mal Y el nuevo documento Que elaboró Coalición Canarias Y el Grupo Socialista En la legislatura pasada Que era Que no es que sea El documento Que se vaya a aprobar Pero era el documento Que tenemos Los condicionantes De la memoria ambiental Y ese documento Que se elaboró En la legislatura pasada Como puntos de partida Para continuar Ante estas dudas jurídicas Lo primero que hice Hablé con los servicios Del Cabildo ¿Les parece oportuno Que se pronuncie Bueno pues El catedrático Don Francisco Villar Al respecto Dieron que sí Hicimos un encargo menor Que tardamos un montón En formalizarlo Y ahora entramos En el poco personal Que tiene ordenación Y no estoy dudando En absoluto De la entrega De los dos técnicos Que hay en ordenación Una jefa de servicio Y una arquitecto técnico O ingeniera de la edificación Que tiene Patricia Las dos titulaciones Esas son las dos personas Que hay en ordenación Para impulsar Todos los expedientes Los de interés general Para nuestra isla El plan insular Y todo lo demás En lo que ahora entro Y todo lo que nos llega Que tenemos la obligación De tramitar Desde pruebas deportivas Expedientes de energías alternativas Otra cosa es que estemos De acuerdo o no Con ese modelo Pero tenemos la obligación De tramitarlo Y todo eso Lo están haciendo Estas dos personas Que es insuficiente No podemos atender No podemos atender Ni lo que nos llega Y tenemos la obligación De tramitar Por eso ahora entramos Si era un equipo Suficiente Para asumir La elaboración No es la dirección Que por supuesto Que van a estar En la dirección Es la elaboración No solo del plan insular Sino de otras obligaciones Que tenemos que asumir De una vez Y que lo dije Desde el principio De la legislatura Y que ojalá Estuviéramos mucho más avanzados Pero es que no he podido Mientras yo estuve gestionando Ordenación del territorio Llegamos hasta donde llegamos Esta semana Que sí que me reuní Con la jefa De servicio de ordenación Le preguntaba Oye, cuéntame Cómo estamos No en este último mes Desde diciembre Porque ya no sabía Los detalles Lamentablemente Me dijo que desde diciembre Hasta que se ha conformado El nuevo grupo de venos No se tomó Ni una sola decisión A mí se me quejaba De que se me decía Que no impulsaba Los expedientes Pues bueno Ha habido casi tres meses Donde en ordenación Del territorio No se ha hecho Absolutamente nada Y tenemos elementos O cuestiones muy importantes Que abordar Entonces El análisis Que yo desde un momento Desde un primer momento hice Es que con los medios Que tenemos Es que nos vamos a tener Incluso Ya le había pedido El secretario Si estaba dispuesto A participar En alguno de los expedientes Para dirigirlo No para elaborarlo Porque Con dos técnicos Dos administrativos Y un delineante Y de eso Le digo con toda humildad Que creo Que puedo saber Bastante Le aseguro Que es un equipo Insuficiente No Casi Casi no da Ni para dirigir Porque hay que Dar trámite A todos los expedientes Que llegan a ordenación Sean de particulares De empresas De otras instituciones Que tenemos que informar Y la obligación De contestar En los plazos Que establece la ley Y tenemos No solo que sacar El plan insular Ordenación de Fuerteventura Tenemos que elaborar Los PRU De tres parques naturales Jandía Que lleva casi 10 años Sin PRU Afectado por una sentencia Desde que yo estaba En la oposición En el Cabildo Y no se ha hecho Absolutamente nada Ese era uno de los objetivos Y no hemos conseguido Todavía iniciar El expediente Lobos Y el parque natural De las dunas Modificaciones menores Que nos está pidiendo Medio ambiente El gobierno de Canarias Los ayuntamientos De varios espacios naturales Que son necesarias Que es necesario impulsar Los planes de gestión De la red natura Fuera de los espacios naturales Que son competencia nuestra Y no se ha iniciado Ningún expediente Y dos ordenanzas Profesionales Que son urgentísimas Las de energías alternativas Para evitar Esa dispersión En el territorio En la tramitación De expedientes En nuestra isla Y las de acampada Con todo eso Que tenemos que No podemos decir No solo hacemos El plan insular Y nos olvidamos De los demás Todo eso hay que ponerlo En marcha Y ese era mi objetivo Desde que comencé A gestionar el área Pues con la mayor celeridad Yo en diciembre Dejé elaborado ya La preparación Del encargo A GESPLAN ¿Y por qué? A GESPLAN Y no una licitación Externa Pues porque ya Hacer el menor Con Francisco Villar Nos costó unos meses Imagínense preparar Un expediente De licitación Que estamos tardando En el cabildo Seis o siete meses Desde que empezamos Un expediente Hasta que adjudicamos Le aseguro Que en ordenación Menos de un año No íbamos a tardar En hacer esa cuestión Y se nos va La legislatura Mientras que el encargo A medio propio Es un encargo directo Y por eso Tomamos la determinación Que no fue mía No fue una imposición mía Fue debatida Y tomada En el seno Del grupo de gobierno Anterior Y se monta el expediente Y hasta diciembre Se dejan Ya preparados los pliegos Para discutimos Económicamente Con GESPLAN Porque es una oferta Inicial que nos parece Desproporcionada Se rebaja Y yo le digo a los servicios Yo en esa parte No voy a entrar Son ustedes Los que tienen que informar ¿De cuánto dinero Estamos hablando, Sergio? Pues creo recordar Que la última cifra De todos estos instrumentos De planeamiento Creo recordar Que eran en torno A dos millones y medio De euros Estos nueve o diez expedientes Que no recuerdo bien Los que he dicho Pero son como nueve o diez expedientes En tres anualidades Que incluso Tenía que haberse formalizado Antes de final de año Y es lo que yo tenía previsto Porque había anualidad En el ejercicio pasado Que teníamos que comprometer Pero bueno A mí me cesan El 22 de diciembre Y desde entonces Se queda ahí De todo esto Yo doy cuenta A Sandra Domínguez Con este criterio Hemos estado trabajando Y aquí lo que hay Es que poner El equipo De apoyo A la dirección Del cabildo O sea que No es que nosotros Nos desentendamos Del plan insular En la dirección De todos estos expedientes Van a estar Por supuesto Los responsables De ordenación Del territorio Uno de los objetivos Que tenía también De la legislatura Es que había que dotar Crear O un arquitecto O un ingeniero de camino En ordenación Del territorio Que se incorporara A la plantilla No fue posible Mientras yo estuve Como consejero Y mira que insistí en ello Desde que hemos empezado A gobernar Han entrado Dos arquitectos Nuevos al cabildo En infraestructuras También los necesitábamos Y yo tomé La determinación La planteé En el grupo Y todos estuvimos De acuerdo Ha ido Uno a infraestructura Que es un área Que gestionaba yo Y que sigo gestionando yo Y otra a ordenación Un arquitecto a ordenación No dije Los dos para mí Y Sandra Que se apañe Un arquitecto Porque era consciente De las dificultades De personal Que había En ordenación Del territorio Para con este equipo No elaborar Los documentos Que sigue siendo Insuficiente Y de verdad Que de eso Podemos hablar Largo y tendido Para que tener Un equipo Que sea Capaz de Dar trámite En los tiempos Que establecerá A lo que nos llegue Y tenemos la obligación De hacer Y para dirigir Y coordinar Con GESPLAN Que a GESPLAN Incluso le dijimos Que nos tenía que poner Otros técnicos Aquí para facilitar La interrelación Del equipo De dirección Del cabildo Con los técnicos Que pusiera GESPLAN Para elaborar Los documentos Una cosa es dirigir Y otra cosa Es hacer el trabajo Y le aseguro Que para eso Hacen falta Bastante más personas Era un trabajo De tres anualidades Dos años y pico De tramitación De todos y cada uno De ellos Que tenemos que empezar De inmediato De inmediato Porque si no No llegamos Y no hemos conseguido Todavía iniciar Con lo cual Respecto a las posibles Dudas de diferencias De modelos En ese debate Ni hemos entrado Porque no hemos Ni siquiera formalizado El encargo Que es lo que tenemos Que yo lo decía Sandra Creo que tenemos Que formalizar El encargo Con urgencia Porque se nos van Los tiempos Porque la previsión Es que podamos Tener una aprobación Inicial del plan insular En octubre Noviembre Declaración ambiental Estratégica Antes del verano Del año que viene Y aprobación definitiva Antes del final Del año que viene Ya no queda Más legislatura Si queremos Si queremos que nuestra isla Tenga Un nuevo plan insular Adaptado a las necesidades Y dando respuesta A los problemas Que nos pide nuestra gente También la solución Definitiva A los criterios De implantación De las energías alternativas Además de otros Muchos problemas Que tenemos que resolver Son los emergentes Esos han sido los criterios Con los que yo he trabajado Sergio En este punto Porque hay una parte De su respuesta Que bueno Me ha recordado mucho A esa intervención Que hizo Sandra Domínguez Me refiero a las preocupaciones Los PRU Efectivamente Isla de Lobos Llega el verano Nos encontramos Con los mismos problemas El mismo debate Sobre la mesa Las mismas limitaciones Zonas de acampada En fin En ese punto Cuando usted Le traslada Que ha sido una decisión Del grupo anterior Consensuada El hecho de encargarle Este trabajo Para agilizarlo Para rebajar los tiempos A GESPLAN ¿No está de acuerdo? Sandra Domínguez ¿No lo ve igual que usted? Bueno Ella toma Algunas diferencias De criterio De empezar encargando Solo las ordenanzas provisionales De acampadas Y energías renovables Yo no lo cuestiono Lo otro es importante también Porque se nos van los tiempos Porque aquí lo que hay Es que formalizar Un encargo Para poner Que GESPLAN Busque el equipo Que tenga que buscar Para que nos coloquen Los técnicos Que le pidamos aquí Para poder empezar A trabajar En todos esos frentes Que son nueve o diez Y que incluso Yo ya le había dicho Al secretario Si estaba dispuesto También a echarnos una mano En la dirección De algunos De estos expedientes Porque solo con La jefa de servicio Y ordenación del territorio No iba a ser suficiente Y las dos técnicos Que hay ahora Ahora Bueno Llevará dos semanas La nueva arquitecta Que se ha incorporado Bueno pues con esos tres técnicos Más el secretario Empezar a dirigir No elaborar Porque le aseguro Que con cuatro personas No se elaboran Todos esos documentos Que tenemos Urgencia En poner en marcha Ella tomó La determinación De primero Afrontar solo Las ordenanzas Provisionales No se cuestionó Tampoco ha llegado A formalizarse Porque eso es lo que Le pedí un poco Cuentas A la jefa de servicio En esta semana Que me contara un poco Dónde estábamos Administrativamente Con estos aspectos Que estos si que son De interés general Pero para poder empezar Al debate Analizarlos Y entrar En los consensos En contar con el resto Ayuntamientos de la isla Grupa Instituciones Otras instituciones Organismos Y por supuesto Con la oposición Del Cabildo Lo primero que tenemos Que tener Es el encargo A un equipo Que sea capaz De hacerlo De hacerlo Bueno nos han trasladado Que si Tuvimos Distintas reuniones No se contrataría El expresidente Blas Acosta Y yo Con Con GESPLAN Tanto con el gerente Como con el personal técnico GESPLAN Que vino En algunas ocasiones A Fuerteventura Y en algunas estuvimos Nosotras En Tenerife Tratando Tratando este asunto Y nos han dicho que si Que ellos tienen capacidad Bueno las decisiones Que tomen o no Esos son responsabilidades GESPLAN Nosotros Si hacemos un encargo GESPLAN El responsable De la relación Con el cabildo Es GESPLAN Y ya ellos tomarán Las determinaciones Si contratan más personal En fin Si que le habíamos dicho Que necesitamos Que nos pusieran Algunos técnicos aquí Porque bueno No pueden estar En Tenerife o Gran Canaria Porque después la relación Es más complicada Con nosotros Que estén En Fuerteventura Para que faciliten El día a día Con los técnicos De ordenación Del territorio Y bueno Los pliegos se elaboraron En colaboración Porque bueno Esta relación directa Con un medio propio La permite la ley No es posible Con una empresa Sería elaborar Un pliego Y una licitación Pública Con un medio propio Si que es legal Que se vean las condiciones Y se formalicen Los términos Y lo aceptan Las dos partes Para ser claro Que la adjudicación A un medio propio Porque es un medio propio Público Del gobierno de Canarias Si que permite La ley que sea directa Que nos ahorra El proceso De licitación pública Bueno pues Las empresas del sector Seguro que no están Conformes con esa Con esa decisión Pero De las que se dedican A hacer este tipo De documentos Pero bueno A veces nos vemos En la obligación En defensa Del interés general Y en este sentido Es porque hace falta Tener un equipo Trabajando ya Porque se nos va el tiempo Y no podemos estar Ocho meses O en un año Ahora mismo No lo podíamos estar Cuando estaba yo Al frente Y mucho menos ahora Que han pasado cuatro meses Para tener un equipo Cuanto antes Trabajando en la elaboración De los documentos Y no nos podemos permitir Ahora mismo Ocho meses O un año De un proceso De licitación Y adjudicación Porque entonces Será un plan insular Para la siguiente legislatura Y nosotros estamos aquí En la obligación De que la población De Fuerteventura Tengan un plan insular Y no solo el plan insular Sino todos estos instrumentos Que le he dicho Cuanto antes Para resolver su problema Entiendo que usted Va a asumir La competencia De ordenación territorial Bueno De momento Con el cese de Sandra Bueno Quedan digamos Transferidas a la presidencia Veremos un poco Como funcionamos Son áreas De AMF En el pacto de gobierno Yo la venía gestionando Obviamente Conozco lo que habíamos hecho Porque era yo Quien dirigía El área de ordenación Del territorio Por supuesto Que va a ser Un área transversal Completamente Porque si algo Es transversal Y hay que contar No solo con los socios De gobierno Sino hay que hacerlo Extensivo a la corporación En su conjunto Son estos asuntos De interés general Relacionados Con la planificación Insular Y bueno De momento La estoy gestionando Y hoy Bueno Ya estoy De hecho En esta primera reunión Con la jefa de servicios Que lo que quiero es Correr Correr cuanto antes Y poder entrar de verdad En el debate De cómo tendrá que ser El plan insular Cómo tendremos Que resolver Pues se me viene ahora la cabeza El cierre de la carretera De las dunas Eso solo lo vamos a poder resolver En Nuevo Prus De las dunas de Corralejo Pero si no lo empezamos No podremos ni debatirlo Y eso va a ser un proceso Usted lo sabe bien Que no va a ser De unos meses Eso nos va a llevar Un año y pico o dos Entonces tenemos que tener Ese cargo O sea no nos basta Tener solo El encargo Del plan insular O solo el encargo De las ordenanzas provisionales Estas son las prioridades Que tampoco Las decidí yo Las coordiné Con el servicio Las consultas Que hicimos A todos los municipios De la isla Al gobierno de Canarias Y a los propios servicios Del Cabildo Y vimos que Las prioridades De la acción En lo referente A ordenación territorial Eran estas Que les digo Que están consensuadas Están consensuadas Y por supuesto Con el visto bueno De los servicios Del Cabildo Tras las consultas Que insisto Hicimos Desde que comencé A trabajar Porque además Están las modificaciones Menores de Montaña Tindaya Cuchillos de Vigan El parque rural De Betancuria Varias peticiones Que no está haciendo El municipio Y el sitio De interés científico El matoral Que tenemos Distintos problemas Por ejemplo En la modificación menor A la posibilidad O no De acampar En determinados sitios De determinados Espacios naturales Pues Con las ordenanzas provisionales Probablemente No lo podamos resolver Con la modificación menor Será difícil Pero lo podemos plantear Bueno Pues estas son Las decisiones que tomamos Y las prioridades que establecimos Y es muchísimo trabajo Eso solo aseguro Que nos queda Un trabajo intenso En ordenación del territorio Y hace falta Un equipo potente En cuanto a medios humanos Para poder afrontarlo Y llevarlo a cabo Nos están preguntando Me comentan los compañeros Sergio Ya saben que Este siempre es un programa abierto Sobre la gestión De la red natura La gestión de la red natura Tendría que explicar usted Nos dicen Cuáles son las competencias Que tienen los cabildos Para la red natura Completamente Para el cabildo La red natura 2000 Hablamos siempre De la terrestre La terrestre La marítima Es competencia Del estado No es competencia Del ministerio Del medio ambiente Y la red natura La terrestre La delimitación La aprobación De las delimitaciones Y las modificaciones O los reajustes De las delimitaciones Corresponde Al gobierno de Canarias Que es quien eleva La propuesta Al ministerio Y a su vez A Bruselas Pero lo que son Los planes de gestión Que para que nos entiendan Los que nos escuchan Como si fuera La ordenación De la red natura Esa corresponde Íntegramente Al cabildo Y con esa Regulación Y ordenación La ordenación Al área De ordenación Del territorio Que por eso decía Que tenemos Cuatro cepas Que no coinciden Con los espacios naturales Que no tienen Instrumentos de ordenación Ni regulación propia Que no podemos Seguir mirando Para otro lado Y no asumir Porque es una obligación Desde la entrada En vigor De la ley 4.2017 Del cabildo De Fuerteventura Del área De ordenación Del territorio Por eso están metidas También en ese encargo Y la gestión De la red natura Al igual que los espacios Naturales Con los instrumentos De ordenación correspondientes Corresponde al área De medio ambiente Del cabildo De Fuerteventura O sea la compañera La vicepresidenta Primera Lola García Pero necesita El instrumento De ordenación Para saber Cómo gestionar El espacio Y tener La herramienta Que le permita Hacer algunas cosas Pues oye Pues tratar de regularizar Algunos caminos Como la carretera De Cofete A la Punta Sandía Recuperar Porque no hay Prus Desde hace Casi 10 años El poblado De Cofete Y ordenar Y regular Puertito de la Cruz Todo eso lo tenemos Que abordar En el Prus Del Parque Natural De Sandía Porque no lo podemos Abordar tampoco En el Plan Insular Lo que es la ordenación Pormenorizada Que se llama Me parece que son temas De suficiente Interés general Para que impulsemos Todos estos paquetes Simultáneamente Y eso Para eso hace falta Le aseguro Un equipo técnico Importantísimo Bueno Quería preguntarle A nivel político Usted Es un caso Es un caso Único Está ostentando Una presidencia Del Cabildo Ahora mismo Sin ningún apoyo Dentro del propio Gobierno Estamos hablando De que el resto De sus compañeros De viaje En este Cabildo Tengo el apoyo Del Gobierno Que es lo necesario Vas a ir adelante Me refiero a que No tiene compañeros Del mismo partido Por eso decía Que era un caso Único ¿En qué situación Se encuentra ahora mismo De cara a Bueno Ha explicado todo Lo que está ocurriendo Me imagino que también Sus socios de gobierno También pedirán Explicaciones Sobre lo que ha ocurrido Sobre por qué El cese Pero ahora mismo Se encuentra en una situación De debilidad Es muy consciente Seguramente más que nadie Que en cualquier momento Sus compañeros de partido Perdón Sus compañeros de gobierno Podrían unirse A lo que hasta Hace muy poco También eran los suyos ¿Le preocupa? Bueno Bueno Primero yo creo que Legalmente esa posibilidad No es posible Pero no me No me quita el sueño Mira Nuria Yo Bueno En mi vida Tanto de estudiante Como en mi actividad profesional Le aseguro que al trabajo Y al sacrificio Estoy acostumbrado Yo bastantes años Trabajando incluso Digamos Con bastante más Exigencias Que la presidencia Del cabildo Vamos a decir Que a lo que es A la presión del trabajo En absoluto Me asusta En absoluto Me asusta Digamos La responsabilidad Que sabía Que me tocaba asumir Al aceptar La presidencia del cabildo Que no pasaba por mi cabeza Pero bueno Se dieron esas circunstancias Y bueno Bien Si consideran Que debo ser yo Que coordine La acción del gobierno Bueno Pues asumimos Esa responsabilidad Que desde luego No estaba Prevista Al inicio De la legislatura Ni durante Ni durante ella Ni mucho menos En la campaña Porque yo iba Segundo En la lista del cabildo Y me presentaba Como cabeza de lista Al ayuntamiento De Tunés Donde había sido Alcalde Algo menos De año y medio En la legislatura En la legislatura Pasada Entonces en ese sentido Bueno Lo que es la labor De la responsabilidad Que me toca asumir Como presidente Como la gestión De las áreas Que tengo Encomendadas Que son Las de AMF Las que se negociaron En el pacto de gobierno Para AMF Bueno Eso no Desde luego No me da miedo Ni me asusta Ni me quita el sueño Lo estamos haciendo Con intensidad Con toda la dedicación Y con todo el esfuerzo Que está en nuestra mano Porque ese es el compromiso Para estar aquí Y desde luego No me quita el sueño Que Pasado mañana No esté Si esas son Decisiones democráticas Y bueno Que las aceptaré De buen grado Y le aseguro Que en mi trabajo Estaría más tranquilo Y probablemente Viviría bastante mejor Que con la responsabilidad Que tengo Pero bueno Cada uno toma sus decisiones Yo tomé La decisión De hoy Participar Unos años Porque luego No voy a estar Mucho tiempo De la vida pública Y política Para tratar De resolver Hemos hablado de algunos Tenemos otros muchos En otras áreas Y con Poner mi granito de arena Para arreglar Estos problemas Sabe usted Que siempre he ido En las listas Como candidato independiente Que he sido muy claro En los rumbos de trabajo Y eso no quiere decir Que yo haya impuesto Mi opinión Opinar opino siempre Y me puede decir Que soy hasta cabezota En las cosas En las que creo Pero creo que también Sé ceder Sé llegar a acuerdos Y eso es lo que haremos En el seno del grupo De gobierno Somos 12 Uy No nos vamos a engañar Mejor Habría sido ser 13 Y que Sandra Hubiese seguido En el gobierno Pero es una decisión De ella Colocarse fuera De AMF Y lógicamente Entonces no Es lógico Que no pueda gestionar Las áreas encomendadas A AMF Porque tenemos que tener Una coordinación En los tres partidos Y por supuesto Los 12 consejeros Que conformamos ahora mismo El grupo de gobierno Que lo estamos haciendo No veo dificultad Absoluta En la gestión Ni en la estabilidad Bueno Y si en algún momento Los socios de gobierno Consideraran que es mejor Otra opción Pues yo la aceptaría De buen grado Pero no estoy preocupado En absoluto por eso Y sinceramente No creo que se vaya a dar Ha dicho que legalmente No se podría dar ¿Por qué? Bueno No quiero entrar En esos términos Pero bueno Ni los conozco bien Pero bueno Creo que Que desde luego Si lo que usted insinúa Es una posible censura De los socios de gobierno De coalición canaria Y el partido popular Con Sandra Domínguez Porque suman 12 Creo que esa no es posible Porque la ley exige La mayoría reforzada Al formar parte Del grupo Del presidente En este caso Y aunque lo abandonara Creo que ese requisito Sería Seguiría siendo Exigible Bueno También Pero yo ya le apunto Yo otra También podía darse Un acuerdo Entre coalición canaria El partido popular Y el partido socialista Que ahora Entra un nuevo consejero Y hay 12 consejeros Que no han firmado Una censura Posibilidades matemáticas Las hay Pero en fin Pero no estamos Trabajando ni con esa obsesión Y luego Eso no es un tema Ni que me preocupe Y que desde luego No me hace perder Un solo día De todos De todos estos problemas Que tenemos que Resolver Y mientras estemos Al frente de la institución Lo que voy a hacer Es trabajar Intensamente para Coordinar la acción Del gobierno Que es mi responsabilidad Llegar a acuerdos Con los socios De gobierno Tratarlos de hacer Extensivos A la corporación En su conjunto Porque en todos Aquellos aspectos Que sean De trascendencia Cuanta mayor unanimidad Mejor Para la eficacia Y que perduren Sobre todo Estas cuestiones Que son largas En el tiempo Y con esa voluntad Voy a seguir trabajando Bueno Y nada Y aceptando Las decisiones Que democráticamente Se tomen En cualquier momento Solamente preguntarle Ahora que sabemos Exactamente Qué hay detrás Del plan insular Y cómo se puede gestionar Y cómo puede Una legislatura No agotarse Una más Sin haber iniciado Todo ese proceso Y arrastrar Algo tan importante Que bien sabe Que nos está En vez de Fomentando Inversiones De grandes empresas Pues ahuyentándolas Por la falta de seguridad Jurídica Entre otras cosas Cuenta con el apoyo De Coalición Canaria Y del Partido Popular En esta forma De trabajar En este proceder Es decir En llevar el documento A GESPLAN En que cueste Dos millones y medio De euros En agotar los plazos Como se tienen que agotar Bueno El documento No cuesta Dos millones y medio De euros No, no De estos nuevos Diez expedientes Que notan Que incluso Están en el expediente Están en el expediente Y bueno Los expedientes La corporación Tiene acceso A ellos La propuesta inicial De GESPLAN Era más elevada Y se les dijo Que no Pero el precio No lo decido yo El precio Lo deciden Y lo informan Los servicios Yo lo único que le he dicho Díganme Mi misión es Después habilitar Los fondos necesarios Para poderlos encargar Y para poderlos poner en marcha Y que insisto Que en un trabajo Que estaba previsto En tres anualidades 2020 21 Y 22 Bueno Son los técnicos Del servicio Los que dirán Si dan el visto bueno O no Al coste De los servicios Que son costes Que elabora GESPLAN En base a las tarifas Y a los acuerdos Que llega con otras Con otras instituciones Que evidentemente También tiene Suficiente experiencia En saber el coste De cada uno De estos documentos Que está desglosado Que serán públicos Porque las resoluciones Que se hagan al respecto Son públicas Bueno Que las cifras Pueden asustar Le aseguro que para Por eso le digo Que esto no van a ser Tres personas trabajando Esto igual Hará falta para impulsar Estos nueve o diez documentos Igual Treinta o cuarenta personas Trabajando simultáneamente Para ponerlos en marcha Y darles trámite Pues nosotros tenemos tres Pues imagínense Aquellos que opinan Que con tres personas Hacemos Yo ahí la aseguro Bueno Y luego que De eso Puedo conocer un poquito Que es claramente insuficiente Y nosotros Y no estamos en condiciones Tampoco de tener De modo inmediato Treinta o cuarenta personas En ordenación del territorio Para impulsar Estos documentos Con inmediatez Que es Que es mi obligación Por lo tanto Cuenta con el apoyo De Policía Canadá Y el Partido Popular No vamos Ni siquiera hemos entrado En ese debate Si que hemos hablado En el segundo grupo Gobierno De que Se estaba elaborando El encargo ejemplar Para comenzar De inmediato Comenzar de inmediato Y bueno A Lucila La reunión que tuve Esta semana con ella La jefa de servicio De ordenación Que fuera Preparando el expediente Para ya Verlo con sí Tomar el acuerdo De digamos De aprobación Del mismo Y poder tener un equipo Que se ponga a trabajar Es que insisto O sea que esto Es bastante trabajo El que hay que hacer Y son muchas personas Trabajando Durante dos años y pico Sergio Por último Esta semana Fuera ya De lo que está pasando En el Cabildo de Fuerteventura Fuera de las diferentes Conjeturas Políticas La avenida Juan de Betancor De nuevo Otra vez El reasfaltado De esta avenida Otra vez utilizado Como armamento Político Estamos viendo Un ayuntamiento Que insta Al Cabildo de Fuerteventura A que lo arregle De una vez Un partido Como Coalición Canaria Del Ayuntamiento De Puerto del Rosario Que vuelve a utilizar Lo ocurrido Y acusa De ineficiente Al Ayuntamiento De Puerto del Rosario La respuesta De nuevo Del Ayuntamiento De Puerto del Rosario Donde dice Que tiene que ser Por la vía De urgencia Al Cabildo de Fuerteventura ¿Se puede solucionar? Sí, vamos a ver Teníamos La semana pasada La reunión De digamos La visita institucional A los seis Ayuntamientos De la isla En la capital En Puerto del Rosario Lógicamente Hablábamos De este asunto Y yo bueno En tono Digamos amistoso Le daba las explicaciones Correspondientes Al alcalde Porque además Es un área Que gestiono yo Carreteras Y hablábamos De otras cuestiones Y les decía Mira, para que ustedes Tengan claro Que aquí No hay mano negra Ni no hay nada Por el estilo O sea, se está trabajando Con absoluta transparencia Y coordinación Con los seis Ayuntamientos De la isla Y es la primera vez Que se actúa De modo tan transparente En la historia Del Cabildo Porque tenemos Yo querido Y tomé esa determinación Desde que era consejero En causar Toda la cooperación Municipal Con los planes insulares De cooperación De obras y servicios Que van a pleno Están colocados Una vez aprobaron Se coordinaron Con los seis Ayuntamientos De Fuerteventura Atendimos todas Las peticiones Que nos hicieron Se aprobaron en pleno Con lo cual Son públicos Y ya no es que Tengan acceso Los ayuntamientos Usted misma Y todos los que nos Escuchan Pueden tener acceso A esos planes Porque están En la página web Del Cabildo En la sección De participación Ciudadana Los planes De cooperación O sea, que aquí La cooperación Del Cabildo Con los seis Municipios De Fuerteventura Porque ese era Mi criterio Quiero que sea Pública Y transparente Y no que Con quienes te llevas Bien los ayudas Y con quienes no Te llevas tan bien Les perjudica A mí me tocó Sufrirlo A mí me tocó Sufrirlo Le aseguro Que bastante Cuando era alcalde Del municipio De Tuineje Entonces Esa es la La actuación Del Cabildo La tienen accesible Todos los ciudadanos De esta isla Con los seis Ayuntamientos De Fuerteventura Ese plan El de oficinas Técnicas Y planeamiento Que es un tema Fundamental Para agilizar Y dar facilidades A la iniciativa Privada Y el de Abastecimiento De agua potable Que ya hemos tenido Una reunión De coordinación Que es de 160 millones El de obras Y servicios municipales Es de unos 70 Si no recuerdo mal Y les decíamos Bueno Pues yo era el que Digamos No gestionaba Mis áreas Pues lamentablemente De diciembre A esta parte Tampoco Se avanzó Gran cosa O nada Pero afortunadamente Ya he tenido Distintas reuniones Con el jefe de servicio De carreteras Ahí en Juan de Betancur Por una cuestión Administrativa Porque la parte Inicial Desde la confluencia Con la avenida De la constitución Hasta la cerrería Para situarnos Estaba previsto Incorporar A un proyecto Que el propio Ayuntamiento Nos dijo Que no quería Y en la comisión Conjunta Del FEDECAM Todos estuvimos De acuerdo Que no era Una buena solución Para esa avenida Y después Estaba previsto En otra actuación El asfalto Desde ahí Desde la cerrería Hasta la circunvalación Entonces Esa va por un lado Que saldrá En unos meses Y la otra La primera parte Lo que vamos a hacer Un refuerzo Es firme urgente Porque mientras Elaboramos Que ya está Trabajándose En el nuevo proyecto Y consensuando Los criterios Hablábamos también De los criterios Con los que tenemos Y los abordaremos Y de cómo va a ser Es competencia Del Cabildo Porque hasta la avenida De la constitución Es red insular Pero es un ámbito urbano Que lógicamente Nosotros vamos a coordinar Y consensuar Con el ayuntamiento Como hemos hecho Hasta la fecha Ellos nos dijeron Que no querían ese proyecto Creo que fue una decisión Acertada Lo vamos a modificar Y mientras tanto Que eso lo tenemos En el encargo A Traxa Que es otro medio propio Que tenemos un encargo De 3 millones y medio Para el mantenimiento De carreteras Donde hay en torno A 750 mil euros En refuerzos de firme En asfalto Y esa primera parte Se va a licitar De inmediato Ayer mantení una conversación Con el responsable Regional de Traxa Y espero que a ver Si en dos meses O así Estamos ya faltando La avenida De Juan de Betancur Con esa capa De rodadura Y durante el año Que viene Hacemos ya Un proyecto Que se ajuste A las necesidades Que dé respuesta Al tráfico Comodidad A los que transitan Por la avenida Porque es una arteria Principal de Puerto Rosario Y que en el año Que viene Podamos hacer Estar ya ejecutando Las obras De la remodelación De Juan de Betancur Desde la avenida De la constitución Hasta la zona De la glorieta Frente a la antigua Cerrería Ese es un poco El criterio Sin mano negra Sino con transparencia Absoluta En la acción Del Cabildo Con los seis municipios De Fuerteventura Y se les trata Por igual Hablábamos también No me lo preguntas Del tren de Recebe Y llevo toda la legislatura Diciéndose Tardábamos Año y medio En dar la vuelta A la isla Empezamos Por Puerto Rosario Por Puerto Rosario Y llegamos a Puerto Rosario Un año y medio después ¿Cómo? Con los ritmos Después de ir Por todos los municipios Pero es que ese es El problema que teníamos Por eso tomé La determinación De crear Dos trenes Uno para la comarca norte Y otro para la comarca sur Que ya Quedan todavía Cinco o seis personas Que incorporarse Y no van a entrar En polémicas políticas Para tenerlo Plenamente efectivo La recepción De los últimos camiones Y cubos La hacíamos hace unos días No estaba hecha Con anterioridad Y bueno Yo creo que ya En un mes o dos Estén a pleno rendimiento Estos dos equipos Uno para el norte Y otro para el sur Y eso va a redundar En la atención Y en la cooperación Que hace el Cabildo Con los seis municipios De Fuerteventura Pero sobre todo Con los vecinos Que tienen que transitar Por caminos de tierra Para llegar a sus casas A sus trabajos En fin Y bueno Era el ciclo normal Que teníamos Ahora yo espero Que lo podamos reducir A la mitad O a ver si A algo menos de la mitad Al no tener que desplazarnos De una punta a otra De la isla O sea No se ha tratado Digamos Con agravio A ninguno de los municipios De Fuerteventura Gobierne Quien gobierne Porque nosotros No estamos aquí Para Por aspectos políticos Perjudicar A ninguno de los vecinos De Fuerteventura Sergio Lloret Pues son las 10 De la mañana Y sé que hace un cuarto de hora Tendría que haberse Tendría que haberse ido Le agradezco mucho La extensión La explicación también De lo que está ocurriendo Me imagino que este proyecto Este acuerdo con GESPLAN Seguirá hacia adelante En todo momento No se ha parado De momento no se ha paralizado nada Mire pues Bueno lo dije en la rueda de prensa El otro día El contacto inicial Lo hicimos con el medio propio Traxa Y nos dijo que ellos Una magnitud No tenían digamos Implantación en Canarias Para asumir Todos estos trabajos Simultáneamente Y fue por lo que Fue el primer contacto Que hicimos El presidente anterior Y yo Pues que bueno Esa acción Yo quise coordinarla Con el presidente Con el grupo de gobierno No fue una decisión Unilateral mía O sea que fue una acción Coordinada El grupo de gobierno anterior Que estaban todos Enterados Y las reuniones La reunión la tuvimos El presidente anterior Y yo como responsable Del área Traxa nos dijo que no Que ellos no podían asumir Ese trabajo GESPLAN Nos dijo que sí Por eso avanzamos En ese sentido Y ha sido complicado Hasta llegar a un acuerdo También económico Blas Acosta Estaba de acuerdo En esas condiciones Estuvo al tanto De todas las reuniones Y sabían que estaba Y lo que me estaba pidiendo Es que lo pusiéramos en marcha Cuanto antes Bueno de hecho Una de las críticas Que me hacía Es que todo iba muy lento Bueno pues Pero bueno Estaba completamente al tanto Y participó En distintas reuniones Y por supuesto Vimos los dos Caro el importe Les exigimos a GESPLAN El primero no recuerdo Si era de 3 millones y medio Una cosa así No recuerdo Las cifras iniciales Que nos pasaron 3 millones y pico Bueno está en el expediente O sea que bueno Le hablo de memoria Que no es que GESPLAN Nos hiciera una oferta Y nosotros la aceptáramos Insisto que no somos Los responsables políticos Los que damos el visto Bueno son Los responsables técnicos De ordenación Pero nos pareció Bueno y ahí La jefa de servicio De ordenación Apretó bastante Y GESPLAN nos dice Mira que hasta ahí Podía llegar Bueno y veremos Si tiene el visto bueno De los servicios Podremos continuar Si no la alternativa Sería hacer una licitación Pública Pero con los problemas De falta de personal Y de tramitación De expedientes No vamos a tener Menos de 8 meses Entonces tendríamos que decir Que nos olvidamos Del plan insular En esta legislatura Porque si empezamos A trabajar el año que viene No nos vamos a engañar No vamos a ser capaces De sacarlo adelante O sea si a mí me pregunta Mi opinión No nos queda otra Que asumir el encargo De plan Si de verdad queremos El 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 Avanzar En la elaboración Del plan insular Y de todos estos instrumentos De ordenación Que necesita Nuestra isla Y que afectan A algo tan importante Para Fuerteventura Como la preservación De espacios naturales De De la red Natura 2000 Tener las herramientas Que nos permitan después Gestionarlas correctamente Compatibilizando La visita a los mismos Pero Priorizando la preservación De estos espacios Porque bueno Ahí va Nuestro futuro En una isla turística Como la nuestra Es la preservación De los mismos Gracias por haber Respondido a todas Estas preguntas Y también a las De nuestra audiencia Gracias presidente Muchas gracias a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!